¡Oh, obtuve el mismo de nuevo! ¿Cuándo voy a conseguir el que es gordito y blandito? No importa, supongo que tendré que ahorrar un poco. Tengo que hacerme con todos. Pensé que venías aquí todos los días. ¿No los tienes todos todavía? Deberías haberlos comprado como un conjunto. Así tendría siete diseños diferentes a la vez. Pero entonces no sería una sorpresa. Las sorpresas son aburridas. Quiero tener todos los diseños que hay. Eso es lo que haces cuando de verdad te gusta algo. Por fin he ahorrado lo suficiente para poder comprar el conjunto entero hoy. Lo siento mucho, pero la que compró Casit fue nuestra última unidad. Hoy se nos ha acabado la mercancía. Estamos ampliando la plantilla de nuestro equipo, así que vuelve a visitarnos mañana. Bueno, volveré de nuevo mañana. Pero, para que lo sepa, las figurillas Saranara no son simples mercancías. ¡Eso! De acuerdo, de acuerdo. Disculpa. Lo siento, amigo. Nuestras figurillas Saranara se han agotado por hoy. ¿Se han agotado? ¡Oh, no! Iba a comprar algunas para mi primo que viene de visita mañana. Escucha, ¿qué te parece esto? Vives cerca de la casa de Ratsy, ¿verdad? Te entregaremos las nuevas figurillas mañana a primera hora. ¡Genial! Gracias, señor Fallet. Que no se le olvide. Lo prometo. Artesanía cara nunca defraudaría a un niño. ¡Más cliente! Lo siento. Nuestras figurillas Saranara se han... ¡Hola! Son ustedes. Muchas gracias por su ayuda. Estábamos pensando en visitarte para expresarte nuestra gratitud. Pero, como puedes ver, hemos estado muy ocupados en nuestra tienda. Si no fuera por ti, el aniversario de la tienda habría sido una historia diferente. Parece que los Saranaras son muy populares. Todo gracias a Ratsy. Para ser tan joven, tiene una creatividad increíble. Por cierto, nos gustaría que tuvieras el prototipo Aranara como una pequeña muestra de agradecimiento. ¡Wow! Espera. Esto parece un poco... Asombroso. Sí, asombroso. Tiene una apariencia muy... Misteriosa. Apreciamos tu oferta, pero, por favor, danos algo de tiempo para decidir si queremos quedárnoslo. El padre Aranara reconoció su error y obtuvo el perdón de su hijo Aranara. Creo que a la gente le gustará cómo se desarrolla la historia, pero la razón por la que el padre reconoció su error fue demasiado simple. Tal vez podríamos hacerles pasar algún tipo de dificultad juntos. Estoy seguro de que así se entenderán mejor el uno al otro. El padre Aranara se sentirá culpable después de ver a su hijo trabajar duro. Cuando el padre Aranara empieza a sentirse culpable, debe hablar más despacio o más rápido. Eso depende del hijo Aranara. Sería interesante escucharlos hablar a diferentes ritmos. Hola, Tanjer, Ratsy, ¿qué hacen? Papá y yo estamos discutiendo nuestra última historia. Esta vez sería yo quien la cuente. Pero me pone un poco nervioso contar una historia delante de tanta gente. Por eso le pido consejo a papá. Sumeru va a tener un nuevo joven cuentacuentos. Muchas gracias, si no fuera por ustedes, Ratsy seguramente me habría dejado. Raymond se alegra de que todo haya salido bien. Sí. Pero todavía hay algo que no cuadra. ¿A qué se refieren? ¿Necesitan ayuda para investigar algo? ¿Por qué alguien de Mostra dejaría una nota en el hueco de un árbol en lo profundo del bosque Abidia? Pensé que habíamos pasado de ese tema. ¡Ah! ¡Fue solo una coincidencia! Mucha gente escribe sus secretos y los esconde en los huecos de los árboles. No es nada del otro mundo. Eh... Colei, de repente te ves un poco nerviosa. ¡Está bien! Yo también tengo mis secretos y problemas y... se los cuento a los huecos de los árboles. Pero ver a Ratsy y a Tanjer me ha dado una idea. Viajera, ¿podrías convertirte en mi árbol hueco? Con mucho gusto. ¿Ya está? ¿En serio? De verdad. Eh... No sé si me ha dejado alguna. Esperemos que no. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Si ponen el salto... Ah, no. No era el salto. ¿Ya está? ¿A la primera? No. Pues nada. Ya tenemos la primera carrera. Con 3580 puntitos... Tenemos el oro. Recompensas por aquí. ... Hmm. ¡Bueno! ¡Buen! ¡Buen! Bueno, pues nada. Tendríamos otro oro más con 3540 puntitos. Recompensas por aquí. No debería hacer eso. O sí, porque ya tenemos el oro. Con 3520 puntitos. Bien, bien, bien. Y terminamos la última carrera. Últimas recompensas y ya está. Se acabó. Bueno, pues nada. El primero rapidito. Bastante rapidito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Caloría mejor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, qué contest. 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 ¿Dónde vas? Ah, qué contest. 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 Y recordemos que tenemos más protogemas por aquí. Y diría que lo que vendría a ser.